El último fin de semana la Municipalidad de Casagrande realizó la primera fecha de las actividades recreativas en espacios públicos, una de las metas para incentivos económicos que brinda el Ministerio de Economía y Finanzas. ¡Eso! ¡Muy bien así! Y así se está realizando la Ciclo Vía 2015. ¡Eso! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Cántalo! ¡Las palmas! Actividades como baile, fútbol, voleibol y juegos tradicionales se realizaron entre parte de la Plaza Independencia, Avenida Tren y Daniel Rodríguez. ¡Rápido, viva, rápido! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Amá, avanza! ¡Avanza! ¡Ay, chico! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Aunque la primera fecha tuvo una asistencia aceptable, esperan que para la próxima más ciudadanos puedan sumarse y participar de las actividades. Gracias por ver el video.